Bueno, esta semana se hizo la contracumbre en el microestadio de Ferro que Siena dijo que ahí había pañuelos celestes y verdes bueno, que se mezclaban con sus pañuelos Louis Vuitton en tonos pastel Otra frase para la prosperidad fue Los gatos son todos gatos, los perros son todos perros las yeguas son todas yeguas y los pingüinos son todos chorros No, perdón, los pingüinos son todos pingüinos El que se bajó el mismo día que tenía que hablar fue Pepe Mujica el ex presidente uruguayo esto fue un desastre para la organización porque quienes hablaban eran Cristina, Dilma y él es como que falte Mou a una reunión de los tres chiflados y en realidad aparece, esto es secreto pero lo encontramos, lo investigamos en Uruguay parece que Mujica no llegó a ir a la pevicura mirá, te vamos a mostrar acá está en otro acto, ve, fijate los pies pero ahora mirá un detalle evidentemente lo necesitaba bueno, se conoció la nueva canasta básica total una familia necesita casi más de 24 lucas 24.241 pesos para no ser pobres y se conocieron también dos testimonios desgarradores Eduardo Constantini, dueño de Nordelta y del Malva dijo, les juro que esto es así muchos dejamos de ser billonarios ¿no es increíble? ¿se puede ser tan boludo? porque yo no tengo nada con que sea billonario Constantini me parece un tipo agradable, hizo un buen laburo el Malva pero ¿cómo diciendo semejante pelotudez? bueno, ¿saben lo que debe ser? tener que cambiar el avión por un helicóptero por ejemplo o la Ferrari por un Porsche a ver, escuchá el audio de Constantini Constantini, aprovecho su mirada como empresario no sé, la revista Forbes lo ha ubicado entre las personas más ricas de Argentina con mil millones de dólares yo no sé si eso es cierto es un cálculo de la evaluación que hacen de los que se acción bueno, sí, lo que pasa es cierto, pero no nos olvidemos que ha habido una enorme pandemia patrimonial en Argentina dejamos dejamos de ser billonarios claro bien cuando quieran hacer una vaquita avisen yo después paso a buscar la guita el tema explotó en las redes fíjate a ver, vamos a con algunos de los tweets que aparecieron de Constantini el billonario ah, no los tengo ahí ahí sí si está juntando ropa o alimentos para cantar a Constantini cuenten conmigo toca la verizo a beneficio de la familia de Constantini y los pulsas del club de los billonarios ahí el jefe de de coso, ¿cómo se llama? el jefe de los Simpson bueno, algo similar dijo el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey dice que no le alcanza el sueldo yo le pido esto a los políticos o sea yo ya sé que no les alcanza el sueldo que gastan mucho más porque de algún lado la plata saben cómo sacarla pero no nos lo cuenten porque lo que produce cuando uno lo ve es me toman por forro háganse los boludos digan que llegan justo pero no digan que no les alcanza porque yo no creo que realmente Urtubey Urtubey gana 100 lucas por mes es obvio que Urtubey no vive con 100 lucas por mes 100 lucas debe pagar despensas de las propiedades que tiene nada más es obvio pero bueno para qué no quiero saberlo no me cuenten esas cosas no es como cuando los padres se hablan de más con los hijos no me cuentes hay cosas que no me tenés que contar bueno, esto es igual Urtubey dice que gracias a Dios puede vivir en la actividad privada él tiene un criadero de cerdos algo que le va a servir en el futuro político porque ya está acostumbrado a tratar con cerdos fíjate a Urtubey en un testimonio conmovedor mostrando su situación a ver ¿le alcanza su sueldo para mantenerse? el sueldo de gobernador no afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria me dedico a la cría de cerdos también hago algo de agricultura y demás y con eso en buenos años me va mejor en otros no tanto pero bueno la vamos peleando bien hablando de los ricos que tienen tristeza escuchen esto porque es increíble indignante y bueno fue publicado en la semana las empleadas domésticas de Nordelta denunciaron que no las dejan subir a las combis con los propietarios Nordelta Sudáfrica ¿no? dicen que hablamos mucho y tenemos mal olor entonces hay combis para empleadas y combis para propietarios fuimos al lugar porque no podíamos creerlo mira yo tengo un año trabajando ya en Nordelta y en varias oportunidades no nos dejaron subir ¿por qué? el comentario fue de que algunos propietarios no querían viajar con nosotras porque somos empleadas transpiramos mucho conversamos mucho y bueno pero este es el el único modo de viajar hasta el hasta los barrios donde trabajamos ¿y qué le dijeron? ¿que por qué no la subían? por eso porque teníamos olor ¿el chofer le dijo eso? sí el chofer y las señoras que van las mismas que van al centro las mismas señoras tenía olor a guiso o algo así dijo olor a boca o olor a pata ¿por qué no discrimina? eso quiero saber hay como una estigmatización de la gente de Nordelta que piensan todos así hay gente que piensa así y la gran mayoría no piensa así y me ponen la cartera para que no se pueda sentar a mí me duele me gusta en Nordelta donde viven gente que gente de plata digamos entre comillas son así hay gente que no son humanos en realidad algunas chicas que trabajan en Nordelta dicen que las discriminan y que no pueden subir a las combis ¿esto es así? es así que no pueden subir es más no deberían subir porque nosotros no somos una línea de transporte público nosotros solamente le podemos hacer servicios contratados la asociación vecinal Nordelta es la responsable de contratar un servicio para las personas que trabajan adentro del complejo hoy estamos cargando a la gente en infracción porque no estamos pudiendo negociar ese contrato ¿vos me estás queriendo decir que ustedes están en este momento en infracción y están haciendo un servicio ilegal? en realidad sí en realidad sí porque la realidad es que no tenemos el contrato con el REN este es una tarjeta que dura una semana son 10 viajes de ida y de regreso te lo marcan cada vez que subes en este transporte y por más que tengas esa tarjeta no te dejan subir si por más que en esto no nos dejaron subir varias veces ¿cuál es la diferencia entre el asiento que pagan los propietarios de Nordelta y el asiento que pagan las chicas que van a trabajar en Nordelta? Ellas pagaron en un servicio que en realidad hoy no existe ese es el problema Bien, es increíble la historia un mensaje para la gente de la comisión de regulación del transporte yo no sé si se dieron cuenta pero en el tape que acaban de ver el director de Merigou que se llama así la empresa admite un negocio ilegal en cámara pues no lo llaman por teléfono a menos que tengamos que llamarlo nosotros también en ese caso avísennos si nosotros hacemos el laburo de ustedes ¿eh? Comisión de regulación del transporte ¿qué mierda regulan? regulan el transporte este señor tiene un transporte ilegal lo acaba de decir bueno paro de 24 horas de gremios aeronáuticos para mañana la medida se toma en rechazo a la suspensión de 376 empleados que hicieron la atención de tareas paralizando más de 200 vuelos el 8 de noviembre ¿se acuerdan? fue un quilombo el aeroparque la excusa era que estaban en la asamblea que es una manera es una especie de truco gremial para hacer un paro sin declararlo digamos estás en la asamblea y la asamblea sigue 10 horas y bueno hiciste el paro la empresa no funcionó ahora van a quedar afectados 371 vuelos y 40.000 pasajeros en tierra según un estudio oficial de productividad que compara con Latam Gol Avianca Copa y Aeroméxico Aerolíneas tendría que funcionar con un 21% menos de empleados con lo que se ahorrarían 212 millones de dólares porque pensemos Aerolíneas la bancan los que vuelan pero más que nada los que no vieron un avión en su puta vida o sea el déficit de Aerolíneas está bancado por la gente que nunca en su vida viajó hoy Aerolíneas tiene 12.578 empleados tendría que tener 8.731 tiene el triple de mecánicos por avión que las aerolíneas de la región los pilotos de cabotaje vuelan 32% menos que el resto los tripulantes de cabina vuelan 24% menos que el resto los de vuelos internacionales vuelan 26% menos que el resto y los tripulantes de cabina internacional vuelan 12% menos que el resto bueno el peronismo alternativo que ahora está apareciendo todo el tiempo en las noticias también llamado peronismo no K o peronismo responsable o peronismo con capacidades morales diferentes sumó a 7 gobernadores y se propone terciar entre Macri y Cristina ellos más Masha y Pichetto son 9 realmente se podrían convertir en el frente principal opositor si no fuera por un detalle todos quienes sean presidentes bueno en algún momento se verá cuando saquen una fórmula esta semana otra hablando de campaña adelantada volvió a aparecer el hombre de La Baña como candidato La Baña se juntó con varios de la CGT Barrio Nuevo Cavalieri Andrés Rodríguez Lingeri Maturano Roberto Fernández y Gerardo Martínez si sumás las cuentas corrientes de todos esos pagamos la deuda y nos sobra plata pero bueno La Baña tiene 50% de imagen positiva y también tiene algo que según como sería puede ser bueno o malo que es su edad que lo aleja de pretender una reelección porque tiene 77 ahora digamos sería complicado el único problema que tiene así de desventaja es que tiene menos carisma que la Raider y es más amargo que como después de comerse un limón es una cosa imposible pero a lo mejor mañana es un curso de comedia musical y cambia nunca se sabe esta semana el amigo de la casa Alfredo Casero dijo que el kirchnerismo es nazi mira ¿la cámpora es nazi? no, no todo el sistema kirchnerista es nazi la actitud es nazi nazi la cámpora son las S.A. te mandan esto y lo que te están prometiendo ahora es la noche de los cristales rotos ya vamos a salir y van a todos ustedes van a terminar colgados la cámpora es la la S.A. cristal nazi si, si en este momento yo recibo eso y mucha gente recibe eso vos ya vas a a vos ya vas a correr a vos te van a hacer te vamos a hacer mierda cuando seamos ¿cómo me van a hacer mierda? la metáfora no hay metáfora ahí no hay metáfora bien esta noche en BBT el escándalo de la final de los libertadores bueno la falla de seguridad el rol de las barras bravas del enojo de Macri la interna entre seguridad de nación seguridad de nación y de ciudad y la pregunta obvia ¿no? estamos preparados para garantizar la seguridad del G20 vení